Cotizar en bolsa supone para cualquier empresa un plus, un algo más. Por un lado, supone darse a conocer y acceder a un amplio abanico de inversores nacionales e internacionales dispuestos a contribuir financieramente a la expansión del negocio y a participar en sus resultados. Es, al mismo tiempo, un ejercicio de transparencia que se ve acompañado por una mayor notoriedad y visibilidad ante la comunidad inversora, clientes, talento externo, etc. Por otro lado, supone aceptar unos requerimientos de control interno y externo más rigurosos en cuanto a gobernanza, estando siempre sometido a preguntas sobre el pasado, presente y futuro de la compañía. A Bank Inter, desde luego, nos ha permitido poder reflejar cuantitativamente el valor que atesora una entidad bien gestionada y saneada y la potencialidad de nuestro crecimiento. Nos ha permitido acometer nuevos proyectos, como la compra en 2009 del 50% de línea directa aseguradora que aún no disponíamos, que financiamos mediante una ampliación de capital y ahora, con la salida a bolsa de esta compañía y la entrega a sus accionistas de una parte de su capital. Esta operación nos permitirá dimensionar todo el valor de la aseguradora, además de permitir que nuestros accionistas puedan diversificar su inversión y decidir si quieren invertir en un solo sector, bancario o asegurador, o seguir en los dos como hasta ahora.